Vamos a hacer una canción que ustedes, que ustedes han hecho famosa y la han puesto en ese lugar tan bonito Esto que es Jambalaya Con sus palmas ayúdenos Por acá, palmitas arriba Eso que bonito se ve, mira nada más Goodbye, yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti, Jambalaya Quiero estar muy feliz a su lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a Jambalaya, en la cruz de España, en el fil del campo Puso en aire, en gón, encima, en el chero mío Mi guitarra, mi frutilla, en mi que yo Se nos hagan por la heavy fan, on the barrio Vuelvamos ya a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a Jambalaya, en la cruz de España, en el fil del campo Puso en aire, en gón, encima, en el chero mío Mi guitarra, el frutilla, en mi que yo Se nos hagan por la heavy fan, on the barrio Si el sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos, nos iremos de pesca en el río Regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a Jambalaya, en la cruz de España, en el fil del campo Voy a Jambalaya, en la cruz de España, en el fil del campo Se nos hagan por la heavy fan, on the barrio A ver sus palmas Jambalaya, en la cruz de España, en el fil del campo Voy a gozar como nunca yo había soñado Y Jambalaya, en la cruz de España, en el fil del campo Voy a Jambalaya, en la cruz de España, en el fil del campo Voy a Jambalaya, en la cruz de España, en el fil del campo Se no fue como una hipótica Onde va yo Ok Gracias, gracias El aplauso es para todos ustedes Que disfruten su día